Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza más cartuchos, más copas o jarra personalizada os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número os animo porque vamos a pasar un gran día seguro además de que los cartuchos y la copa son también un buen premio os dejo con el vídeo Buenos días, amigos. ¿Dónde vamos hoy? ¡De sol, sale! ¿De sol, sale? ¿Hacéis sueño? Mucho. Pero bueno, es la primera vez que me levanto a las 5 y media de la mañana sin sueño que pasa que me está dando ahora Estos días te han pasado algunos y vamos a ver si hoy tenemos suerte parece que allá dieron un golpe bueno las palomas por aquí también pasa alguna paloma cuando hay migración así que no sé, si nos juntamos con un poco de paloma y un poco de zorzales a lo mejor podemos disfrutar A ver si hay suerte Suerte Bueno, buenos días Buenos días Primer día de la zorzalera en puestos fijos de zorzales este año otro año ya sabes que nos ha acompañado y nada, la verdad es que venimos con bastante ilusión o yo por lo menos con bastante ilusión porque conforme hemos llegado no paran de escucharse tanto comunes como alirrojos y eso puede ser que cuando amanezca haya un buen día de paso así que nervioso perdido estoy nada más que escuchándolo estoy nervioso hoy puede ser un día muy bueno cartuchos no nos van a faltar tengo en el coche bastante así que que pasen los que quieran a ver si hay suerte a ver si hay suerte suerte, venga suerte, venga suerte, venga suerte, venga suerte, venga ¿qué? ¿dónde? no no ¡Suscríbete! 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 ¡Doblete! por detrás Kari por detrás por detrás por detrás en el andamio casi caen en el andamio 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 en la yamio en el andamio en el andamio en el andamio O le rompe una ala o le pilla el plomo en la cabeza o no cae. Muertísimo, pero lo he probado. Cari, cari, mira donde cae. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Sí, sí, se lo he encontrado. ¿La has encontrado, Cari? Bien, ha sido un buen aparcamiento. Han entrado tres gribejos por detrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A tu derecha? ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo creo que ya más o menos la cosa se ha calmado un poco. Aguantaremos porque todavía se está moviendo. Pero mira, este está lleno. La forzalera ha ido tirando vacío a la pesca y lleno. Y bueno, la verdad que hemos disfrutado bastante. Un día súper bueno, hace sol, una buena temperatura, un paso de forzal que tampoco es que ha sido un pum 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 continuo. Pero bueno, chorreadito, que casi es como gusta más. Y nada, aquí lo dejamos. Hasta la próxima compañero, recogiendo cartuchos. Y la forzalera también, claro. Échalos aquí. Me refiero a que no me has vestido. Ah, pues ya sé. ¡Coño! ¿Has visto donde lo he matado? Sí, sí, sí. Dice en San. O sea, si pasa alguno, la tiras tú con la tuya. Me he quedado fijo. ¿Dónde está? O entra esto, o entra eso, o entra eso. Está aquí. Vale. Sí, sí, está aquí. 5, 6, 7, 8. 11, 12, 13. Ah, cuenta abajo. Es verdad. Me puede el ansia por saber el número. Tengo otra tóxica. Tengo yo aquí también, ¿no ves? Esta está vacía. Y mi Kari ahí con sus tres pajarillas, ¿eh? Kari, él lo lleva. Venga con ellos, venga con ellos, venga con ellos. ¡Su puta madre! Ese lleva no sé cuántos tiros, ¿eh? Ese lleva un cajón de cartuchos. ¡Me cago en Dios! Mira, mira, pues va a dar. Mira cómo cae. Mira, 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 mira. Ahí ha caído. Trabajo en equipo. ¿Qué? ¿Al final qué? Postureando un rato. Hombre, detocir el cuerpo. ¿Qué ha pasado? Un día malísimo, la verdad. La verdad es que no ha estado nada más. Nos vamos. Que hayamos disfrutado hoy. Alguna paloma también, se ha visto. Como decíamos al principio.